hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo título de justice island déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el capítulo empezamos con los chicos del béisbol el cual algunos tenían bate y algunos tenían un guante para la parte era para lanzar los que lanzamos es como un contraatacar y el guante a recorrer los dos y luego lanzarnos a nosotros usándonos daño y todo eso y pasamos por los túneles si también pasamos por este por los fantascos o algo por el estilo parecen cañones y todo eso ahora vamos a la fortaleza un momentico la fortaleza de bumbabu ahora sí wish ah no no se puede comer a los fantasmas miralos miralos la carita de los flor no vamos a hacer no 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 despacito y con buena letra uis este fantasma y está de mal rollo ahora sí gracias un mundo de sobra vamos a ver un mundo de sobra y a ver unas escaleras what ah claro me olvidé de la voy a ir por los huevos voy a ir por los huevos ven acá bueno listo o o fantasgos bueno como huevos pero vida 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 no te escaparás mmm 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 uy quedan rodando genial ahora mmm aquí aquí y nos llevamos la llave y aunque sea fantasma sigue siendo chile genial también y ahora vámonos a la puerta no es tan difícil la verdad una moneta los grandes son más peligrosos que los pequeños pueden causar nuevos problemas esto estuvo cerca estuvo centímetros de atacarme bueno creo que bueno parece que no donde va a dejar a los fantasgos uy casi piso uno vaya feo venga ven acá ahora sí ah e ah 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 y eso mejor tengo que no me dejar pasar tranquilamente pero bueno un momento vamos a probar esa puerta solo hay un par de bus gigantescos y eso parece ser la casa de los usos o algo por el silo uy vaya fe mamá justo cuando cuando creía que no era tan difícil ya sabe esto eso y bueno pues si Podemos ir para acá Vamos a ver si no me he equivocado de camino Hay un modo para usar esto Ya, ya veo Así que esto no era más que un señuelo para esto Genial Si que me estaba metiendo en un bucle Estos bichejos van al rollo Vamos Ahora si Si A ver si Nos metemos en un bucle Esos Esos Otras cosas de fuego O sea lo que sea listo Oh oh Gracias Gracias Ya me estaba perdiendo Aquí Vamos a esa casa Que tenemos Si tenemos Ahora si Ahora si Llegamos a donde está el post A ver como me va Contra El jefe de los fantasmas Uy Uy Tienemos apresado al hermano de bebé Mario en el casillo de Bowser Pero no Pero no Pero no Os lo vamos a entregar Por mucho que insistáis Uy Vamos a ver como me das ingenio para vencer a ese buu Se infló Se infló Uy Corre De si De si No Bueno Uy Bueno Le damos una golpiza De 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 Esto Estuvo cerca Uy No tengo municiones Mala suerte Hala suerte La mía Me acabaron las municiones este fantasma se puso gordo de tanto vamos ven a mi pero no demasiado y derrotamos a este fantasma gigante el cual crece cada vez que le damos un golpe y lo inflamos tanto que lo estallamos ¿qué tal? una gran batalla me parecía fácil pero que fácil que nada pero que fácil que 8 cuartos este estaba difícil porque me perdía mucho ahora continuamos con el nivel 2 5 con la fase 5 el mundo 2 con la quitu me acuerdo que la quitu me da problemas en Super Mario con esos ven aquí bueno uy bueno parece que nos traigamos nos traigamos el tu medio de transporte uy vamos a los tulipas vamos a los tulipas 18 nada mal sorpresa sorpresa ah los tulipas toma ya ya ups no hacer salto bomba en los muros frágiles en los muros frágiles rubia de huevos ahora sí estamos repletos ahora sí nos traigamos listos como e no 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 Ahora viajamos en la nube 3, sumamos un descansito y ahora sí. ¡Vida, vida, vida! ¡Vida, vida, vida! ¡Lo pateamos! ¡Vida, vida, vida! ¡Más vida, más vida! ¡Gracias! No, la llave no importa. Ahora movemos la roca chon. Eso está peligroso. Aprendimos una importante protección. Bueno, he quedado sin municiones. Desgracia, es una pena. Más vida. Más vida. Los corazones nunca me deben faltar. Y nueve huevos al azar. Nada, mejor continúo sin perder más tiempo. Ahora volar. Vuela, pega y esquiva. Como en un Neponi Indie Dragon Ball Super. ¡Ven aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Reacciones! ¡Ah! ¡Esta cosa! Creo que... ¡Eso le quito! ¡Eso le quito! ¡Eso le quito! ¡Nvero! ¡En ver! ¡Un dominio! ¡Vamos a ver! Que no me deje. No me deje. Estos están... ¡Ah, ya! Estos no se pueden tocar. no se pueden pasar por debajo rápido moviéndole vamos ahora si viajamos en nueve bueno uy eso estuvo cerca y mira cuánto tiempo tardé oh bonus después de mucho tiempo genial uy vaya vaya vamos a ver rasca y gana el tema rinje un mario un sapo de camex no ganemos una o dos vidas una sola vida ahora lo cual tendremos un total de 23 pues a veces los niveles están difíciles y si vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despremer voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y